¿Cuál es el objetivo de la ciudad de Valencia? Estoy muy contento y muy afortunado de estar aquí en Valencia y sobre todo de poder seguir en la mano de Pedro, que seguramente seguiré creciendo como jugador y poder ayudar al máximo al equipo. Me gusta mucho la ciudad de Valencia y cómo ponen en nuestra camisa cultura del esfuerzo, así que estamos aquí a trabajar duro e intentar mejorar como jugadores y sobre todo como equipo también. No ha parado de crecer, es un jugador en evolución constante y ha contrastado la temporada pasada en el segundo mejor quinteto de la CD, pero sí tiene algo, Brancú, es que cada año ha dado un pasito más en alguna de las partes de su juego. Es algo que también hemos querido buscar este año en el perfil de jugadores, gente que tenga hambre, que quiera seguir creciendo, que no se conforma con lo que ha conseguido y eso se va a trasladar al equipo. Es especialmente ilusionante este año, que estamos de aniversario y cumplimos 65 años. La realidad es que es un orgullo poder tener como compañero de viaje al Valencia Basket, porque compartimos con él muchos valores, como esa cultura de esfuerzo que tenéis en vuestra camiseta y realmente es un indicativo de ese motor de cambio social que tanto el Valencia Basket como el Coca-Cola quieren ser para la sociedad. ¡Gracias!